Dame lo que nunca esta mujer a mi me dio, dame lo que siempre yo esperaba de ella, dame las calientes de la red dorada del corazón, dame lo que siempre yo esperaba de ella, dame lo que nunca esta mujer a mi me dio, dame, dame, dame corazón el amor que a mi me dio. Dame corazón el amor que a mi me dio, que no puedo vivir, sin ella me voy a morir, por eso que me voy a morir.